Fundado en 1926, lleva el nombre de San Francisco de Asís principalmente porque era un santo que procuraba la armonía entre la creación. Hoy, este corregimiento con más de 50 mil habitantes se debate en un grave problema de circulación peatonal. La pérdida de espacios públicos es un tema que agota a los ciudadanos como la señora Niurka que puso a la venta su casa. Para retornar a su natal Chiriquí en busca de la paz que ya no tiene en San Francisco. El problema no solo causa incomodidad porque no hay por dónde caminar, sino también representa un gran peligro. El señor Marco, otro residente de San Francisco, nos contó que una tarde por poco lo atropella. Los espacios se han ido reduciendo, cada vez hay muchos más carros en la calle y entonces necesitan dónde estacionar. Esa parte también es entendible, pero entonces no hemos buscado la solución para ubicar tantos carros e inclusive las aceras. Las personas pasean los perros y tienen que ir a la calle para poder seguir transitando y entonces todo eso puede traer un problema. También pueden darse otro tipo de accidentes de tránsito. En nuestro recorrido vimos como dos carros estuvieron a punto de chocar de frente por el poco espacio en la vía. Porque para colmo de males, algunos conductores se estacionan en las pocas aceras que existen en este lugar. La mitad de los autos queda sobre la acera y la otra sobre el carril de circulación. Y un carro tuvo que esquivar a otro por la estrechez de la calle y entonces fue donde mí y tuvo que pitar y yo salir casi y tirarme al borde de la acera. Me encuentro en Carrasquilla, donde una de las situaciones que también se presenta es que los peatones deben caminar prácticamente en la calle. Algunos autos dañados y lo que ya hemos visto en otras partes de San Francisco. La Fundación Seguridad Vial nos compartió alternativas para disminuir el riesgo a los peatones. Y sobre todo, enfocados en lo que hoy se promueve como movilidad universal, que es movilidad inclusiva para todos, sin obstáculos y que nos podamos desplazar de forma segura. Erradicando o desincentivando el uso del vehículo particular para que las personas puedan seguir desplazándose con micromovilidad. Es decir, caminando, en bicicleta, en monopatín. Las normas urbanísticas modernas establecen que las aceras deben llevar una anchura de un metro con veinte. Vamos a medir para ver si en San Francisco cumplen con la misma. Efectivamente, un metro con veinte. Y es que San Francisco se origina de una manera controlada y urbanística. Sin embargo, los peatones son los que han perdido espacios cuando viviendas unifamiliares han sido convertidas en oficinas. La norma actualmente, lo que le permite al dueño de la casa convertirla en un restaurante sin ningún tipo de medida de mitigación, sin ningún tipo de medida de adaptación para lo que hemos comentado sobre los estacionamientos o el uso de... o el flujo de tráfico que traen. Entonces, el municipio y la Junta Comunal deberían tener un rol mucho más activo en decir, mire, si usted va a tener una casa convertida en espacio comercial, usted lo puede hacer, pero usted me tiene que decir dónde va a colocar los autos. Y me lo tiene que certificar con un contrato. En cuanto a las posibles soluciones, se han ideado programas para rescatar y preservar estos espacios públicos. Nosotros lo único que hemos podido hacer es poner volardos en ciertos lugares para evitar que se estacionen en las aceras. No es lo más estético, no es lo más comético, pero lo que queremos hacer es sembrar árboles para que sean una especie de... barrera, una barrera natural y bien bonita, y eso lo queremos hacer junto con el municipio de Panamá, la dirección de Ornato. Ese es el plan que tenemos para evitar que las personas se estacionen en la acera. La Junta Comunal no puede poner multa, la Junta Comunal no se puede llevar los carros en grúa. Con un crecimiento vertical prácticamente imparable en San Francisco, aún quedan algunos espacios para lograr que los autos que se han tomado las aceras se han sacado tanto de las calles como de las aceras y aprovechar estos espacios con un poco de creatividad. Emilio Batista, TVN Noticias.